Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo lo lleváis? Bueno, en esta ocasión os comento que voy a subir un vídeo, un vídeo muy emotivo y sobre todo lo voy a subir en homenaje a una persona que ya no se encuentra entre nosotros. Pues de gracia el destino pues le ha jugado una mala pasada y Manuel, Manuel Jiménez, pues no ha conseguido su objetivo de montar aquel acuario que tenía tanta ilusión en disfrutar de Manuel. Esas conversaciones que hemos tenido tú y yo desde el hospital en los últimos 20 días de tu vida créete que me han dado fuerza pues para darme cuenta de que vale la pena seguir luchando por este hobby. Espero que si nos estás viendo desde allí arriba pues nos des fuerza pues para seguir haciéndolo porque créete que me has demostrado en los últimos días de tu vida la pasión que tenías por tu acuario hasta tal punto que sabiendo que estabas en una situación bastante complicada era él el que te daba ilusión porque aquellos últimos días de tu vida pues estuvieran un poquitín más relajados casi diría que pensabas más en el acuario que en la situación en la que estabas viviendo. Manuel un abrazo muy fuerte ya que no te lo he podido dar en persona antes de que nos dejaras debido a que no eres de Granada realmente pues personas como tú son las que hacen que nos demos cuenta de lo que más importante o lo más importante de esta vida es disfrutar el momento y tú pues estabas disfrutando ese momento con la ilusión que tenías de que cuando salieras de esa situación que por desgracia no ha podido ser pues ibas a montar tu acuario pues este vídeo que vais a ver en este momento se realizó 20 días antes de que Manuel nos dejara y se fuera al más allá desde aquí te doy mi más sentido pésame a toda la familia y sobre todo pues desearos que el dolor tan grande que llevéis dentro pues intentéis sobrellevarlo lo mejor posible pues nada chicos adelante vídeo chau Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo lo lleváis? Bueno, yo sigo diciendo que los que formamos parte de YouTube, sinceramente lo primero que tenemos que aprender es a ser personas naturales y compartir nuestra vida con nuestros seguidores como si fuerais una familia. Por eso tampoco podemos pensar que estamos haciendo el ridículo, que estamos haciendo el paripé, ni mucho menos. Realmente es que sois una familia, porque yo sé que vosotros ahora mismo muchas personas estáis compartiendo este vídeo en la mesa, estáis compartiendo este vídeo con toda la familia y entre ellos pues yo formo parte de vuestra vida y realmente pues la verdad es que hay que sentirse como una familia. Y bueno, yo espero que, no sé, la hora que es, la hora que yo creo que habéis acabado de tomar el café y ya pues estaréis pensando en cansar un rato y más teniendo en cuenta que es sábado por la tarde, en cansar un rato y igual echar la siesta, depende en qué país os encontréis, porque claro, si os encontráis en Sudamérica, estamos hablando de, en Argentina, estamos hablando que son 5 o 6 horas menos, pero bueno, lo que es en España pues estaréis ya la mayoría echando, roncando, estaréis roncando, porque yo cuando llego a casa a estas horas, que no voy nunca prácticamente, pero sobre todo los domingos a estas horas estoy roncando, porque estoy tan agotado que realmente pues te quedas descansando. Bueno, vosotros pensaréis, bueno, ¿a qué viene ya estar loco este otra vez liado con el tema de sus rollitos y sus charlas que no tienen sentido? Pues yo creo que sí tienen sentido, tienen sentido de que, hombre, pues yo tú es como es, o sea, llega el momento, ¿no?, al principio pues es un poco, es un poco pues eso, o el qué dirán, o es terrible, o qué pensarán de mí, pero cuando ya llevamos tantos años juntos, o dos años y pico juntos, yo creo que los que son seguidores reales saben perfectamente que esto es una familia, es una forma de ver las cosas a través de un acuario, y yo sinceramente pues me siento muy orgulloso de que de una manera o de otra se crea una familia. Este vídeo se lo voy a dedicar a una persona que me ha hecho muchísimo que pensar que vale la pena seguir luchando por este hobby al máximo, que la verdad este hobby es muy grande y que hace pues que las personas pues que se apoyan en él pues sean mucho más grandes y demuestran los sentimientos de las personas y que un acuario es increíblemente emotivo hacia las personas y hacia las familias, ¿no? Y ya llega un momento en el que forma parte de la familia, ¿no? Y bueno, pues se lo voy a dedicar a una persona que me ha dado mucho que pensar, esto lo tenemos en secreto él y yo, porque tampoco voy a contar la situación en la que esta persona se encuentra, pero sí decirte, pues, Manuel Jiménez, que realmente tú, sin querer, das mucha fuerza a la gente. Yo sé que tú estás en una situación muy complicada en tu vida y que sé que tienes una fuerza increíblemente maravillosa a través de un acuario. Manuel, de verdad, estás dando un ejemplo de lo que es el amor hacia los acuerios y que te voy a decir, no sabes tú la fuerza que me estás dando a mí a través de la situación que tú estás pasando. Esta es la grandeza de este hobby, Manuel, que tú estés ahí y que estés creando afición de una manera muy natural y que este hobby te esté sirviendo o te esté dando, pues, un punto de apoyo en tu vida, pues, para sobrellevarla a lo mejor posible. La verdad es que es increíblemente maravilloso lo que me estás haciendo vivir. Por eso quería realizar un vídeo, pues, dedicándotelo exclusivamente a ti, Manuel. Esta es la grandeza de este hobby, Manuel. Es increíblemente fuerte hacia las personas. Nos hace sobrellevar la vida, y he dicho, y evadirnos del mundo real hasta tal punto que nos hace ver la vida con más ilusión. Y la verdad, pues, estos casos que tú estás viviendo con el acuario, yo lo he vivido muchísimas veces con muchísimas personas. Y es lo que me hace, pues, ver este hobby de una manera, pues, como vosotros lo conocéis en el canal, de una manera, pues, tan directa, tan directa hacia lo que sale del corazón, lo que sale del corazón, del alma. Este hobby es muy grande, tiene mucha fuerza, y nos hace a las personas evadirnos del mundo real y ayudarnos a sobrellevar la vida de una manera muy especial, y a ver la vida de una manera muy especial. Por eso, pues, realmente te das cuenta de que este hobby es muy grande, es muy grande, muy grande, y nos ayuda a todos. Te está ayudando a ti, me está ayudando a mí, y nos está ayudando a todos, porque forma parte de lo espiritual de cada persona. Muchas personas dirán, bueno, ¿de qué habla este falfoy, a este tío? Bueno, pues, bueno, es igual. Algunos lo entenderán, otros no lo entenderán, pero hoy tenía ganas de compartir un poco, pues, la intimidad de mi vida y la intimidad de lo que aporta este hobby a muchas personas, entre ellas a Manuel Jiménez, que, pues, eso, que hace, pues, que la ilusión que tiene en su acuario, pues, hace que vea la vida de una manera muy especial, teniendo en cuenta de que tampoco es una situación para él, o para ti, que sé que lo estás pasando mal, sé que es lo que te está ayudando, pues, al estar un poco más relajado en la situación que estás. Tú, tranquilo, Manuel, que al final, dentro de nada, dentro de nada vas a tener un acuario increíblemente maravilloso y vas a disfrutar al máximo de la grandeza de este hobby. La verdad, eres una persona que, aquellas que dan muchísima fuerza a los demás, aunque tú no te lo creas, eres increíblemente maravilloso, porque eres un ejemplo de, pues, de la grandeza que aporta la ilusión de formar parte de este hobby. Bueno, pues nada, chicos, pues, ¿qué os voy a decir? Es un vídeo de sábado y, pues, aquí estoy, compartiendo la vida con todos vosotros. A alguno este vídeo, pues, no le gustará, le gustará o dejará de gustarle, pero es un poco, pues, deciros que, pues, eso, que vale la pena formar parte de la grandeza que encierra un acuario y que realmente, pues, no es esto. Esto, si lo miras así, a simple vista, es un acuario, una urna llena de peces. No, 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 que va, ni mucho menos, estás equivocado, no sé si la gente está equivocada, no es una urna llena de peces, es una urna llena de sentimientos, llena de sentimientos, pero a unos niveles increíblemente maravillosos. Es terrible, es emotivo. Es terrible, por un lado, porque sabemos que algunas veces, pues, pues, nos da mucha guerra, pero es increíblemente maravilloso, porque a través de él nos hace ver la vida de una forma, de una manera muy especial. Y realmente, pues, hoy tenía ganas de compartir con vosotros un vídeo de aquellos de emotividad, de lo que realmente se encierra un acuario. Y un acuario encierra, pues, la ilusión de muchísima gente, que pone, cuando ve y se siente orgulloso de contemplar lo que ha conseguido, ¿no? Pero es un acuario, es que es... Madre mía. Un acuario es... Es increíble. Forma parte de la grandeza y de lo espiritual de muchísimas personas, ¿no? Y eso es lo que sucede. Que yo he sido tocado por lo espiritual de este hobby. Por eso, cuando estoy aquí sentado, de la forma que estoy, estoy relajado hablando con vosotros y... y paso de lo que digan los demás y detrás tengo lo que estáis viendo. Soy la persona más feliz del mundo. Porque me siento feliz de compartir la grandeza que encierra un acuario a través de lo espiritual. de verdad, no sabéis vosotros la fuerza que tiene en el lado espiritual de este hobby. que es increíblemente maravilloso. Es increíblemente maravilloso. Te sientes de una manera súper relajada. yo, es que es increíble, vamos, de tener una semana súper, súper ajetreada, súper complicada en el sentido de que he querido pues querer un poquitín, pues, abarcar más a nivel laboral de lo que, de lo que realmente soy capaz de dar de sí, ¿no? y... pero luego cuando me pongo aquí delante de vosotros me pongo a hablar de... de mis acuarios y empiezo a contemplar todo lo que he vivido en esta semana a través de los acuarios. Dios santo, qué relajado me encuentro, qué feliz me encuentro y mira que la vida es complicada. Pero chicos, ¿qué tendrá este hobby? Que te hace ver la vida de forma diferente. Te hace vivir la vida en paz. Y esto es lo que realmente estoy sintiendo en este momento. Me siento feliz compartiendo la paz que nos aportan que nos aportan los acuarios con todas aquellas personas que formáis parte de mi vida que sois muchísima a nivel internacional. Por eso desde aquí quiero que os deis cuenta de que un acuario no es un objeto, no es un elemento decorativo. Un acuario está lleno de sentimientos y que nos hace vivir mucho más relajado en la vida hasta tal punto de que incluso nos hace a las personas ser diferentes. pues nada chicos, otro de aquellos vídeos que no sé si para algunos tendrán sentido o para otros pues igual comprendéis algo de lo que estoy diciendo. Yo sinceramente ahora mismo estoy en una situación súper relajada, súper feliz, súper a gusto y me siento feliz de que hay una persona que me ha recordado que el acuario nos ayuda a, sobre todo, a tener más ilusión por vivir. por eso este vídeo se lo quiero dedicar a Manuel Jiménez y sobre todo Manuel, darte un abrazo desde aquí por la fuerza que me has dado por tu forma de ser y sé que este hobby también a ti te está ayudando pues a pensar en la grandeza que tiene es decir estoy desesperado por conseguir mi objetivo de tener un acuario increíblemente maravilloso. Bueno, no quiero profundizar porque tampoco se trata de eso sino se trata de 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 darnos cuenta de que un acuario nos ayuda a tener más fuerzas para vivir y sobrellevar los problemas de una manera más relajada. Manuel, un abrazo muy fuerte y de verdad desde aquí desde mi alma te digo que eres una persona increíblemente maravillosa y que me estás dando un ejemplo que sinceramente tú me estás dando fuerza para seguir dando caña en la grandeza de lo que nos aporta este increíble y maravilloso hobby bueno chicos pues nada si este vídeo lo comprende alguien pues bien si no lo comprende nadie pues nada pues a dar dislike como locos y a relajarse dando dislike yo sinceramente estoy haciendo un vídeo que me siento muy orgulloso de hacerlo igual no he dicho absolutamente nada que valga la pena pero si os digo una cosa y que nadie lo ponga en duda que forma parte de la grandeza que encierra nuestra acuaria feliz fin de semana para todos chau